¡Pasión por la Tuna Antada! ¡Bien señoras y señores, damas y caballeros! Estamos presenciando el 38º Festival de la Tuna Antada 2014. Consejo directivo de la Asociación de Instituciones Curanteras, el 20 de agro de audios causa. ¡Presidente Juan Padreo Vida Córdoba! ¡Vice Presidente! ¡Otra Satornino Espinosa López! ¡Secretario Saúl Wilson de la Roca Huamán! ¡Tesorero Pichén Picholizarra Lala Larza! ¡Secretario de Prensa y de Maraja! ¡Héctor Saúl Estejo Bueno! ¡Héctor Saúl! ¡Héctor Saúl! ¡Héctor Saúl! ¡Prinpero Farahaja Balapuhaku... ¡PRUCHína Guamio Bajarsa! ¡ посмотреть... Donnie, Nostroja Soriano. La Guantita Cucunxa. Nadia. Seños. Ingeniero Oscar Casimiro Pariasca. Doctor Ken. Víctor Fallandae. Ingeniero. Henry Ramirez. Doctor Miguel Castillo Delgado. Señor Celiciano Yaurin Camargo. Señor David Santomar. Arteada. Doctor Francisco Picharrés. Señor Jorge Arteada Ramos. Doctor Fernando Picharrés. Borras. Señor Percy Arteada. Señor Luis. Maradán Mera. Ingeniero Álex Rosales Águila. Señor Mariano Parrasco Cacha. Señor David Bonifacio. Ingeniero. Álex Rosales Águila. Doctor. Doctor. Juan Alberto Faltinane. Doctor Luis Coyachagua. Tupac Tupac Tupac. Licenciado. A ver latino. Señor Eduardo Córdova. Díaz. Señor Carlos Cabrales. Señor Carlos Cabrales. Señor Raúl Reyes. Señor Raúl Reyes Espejo. Señor Raúl Espinoza. Licenciado. Julio León Camar. Señor Mario Bucar Reyes. Señor Beto Icahuanga. Señor Julio Coyachagua Ramos. Señor Eduardo Rodríguez Salino. Señor José Juárez Chávez. El público premia con sonoros aplausos. La presencia. Presencia turantera. De la juventud. Juventud San Miguel de Bellavista. Ya un Dios Cauca. Presidencia Fernández.